produce un efecto, una atadura mágica, me tienta a decirle, porque estamos en el mundo del encanto y de la hechicería, de lo que captura, de lo que atrapa, el nuestro también, pero no lo sabe, cree que no, o sea, el nuestro también está en ese lugar, pero sin ningún encanto y sin ningún carisma, solo en la mera mía, en eso, pero sin ninguna ceremonia interesante, las nuestras son horrendas, las que tenemos, la mitología que nos quedó es una basura, y todas nuestras creencias, como todas las creencias falsas, todas nuestras falsas creencias, una porquería de pesco, sidra caliente, japaleta, como dice Moria Kazan, horrible.